capítulo 24 tomo 4 octubre 23 de 1900 el verdadero amor jamás está solo esta mañana habiendo recibido la comunión mi adorable jesús me hacía ver al confesor que ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión así que mi pobre naturaleza sentía repugnancia pero no porque no quisiera sufrir sino por otras razones que no es necesario escribirlas aquí pero jesús como lamentándose de mí decía al padre no quiere someterse y yo me he entremetido ante el lamento porque el padre ha renovado así la orden y así me he sometido después de haber sufrido un poco como yo veía al padre presente el señor ha dicho amada mía aquí está el símbolo de la sacrosanta trinidad yo el padre y tú mi amor desde ab a eterno jamás ha estado solo sino que siempre ha sido unido en una perfecta y recíproca unión con las divinas personas porque el verdadero amor jamás está solo sino que produce otros amores y goza el ser amado por los amores que él mismo ha producido y si está solo o no es de la naturaleza del amor divino o bien está solo aparentemente si tú supieras cuánto me complazco y me gusta poder continuar en las criaturas aquel amor que desde ab a eterno reinaba y que reina todavía ahora en la santísima trinidad y aquí el porque digo que quiero el consentimiento de la intención del confesor unido conmigo para poder continuar más perfectamente este amor que simboliza a la trinidad sacrosanta